Un saludo con mucho gusto en la vía telefónica del financiero Bloomberg a Valeria Moy, ella es profesora de Economía del ITAM. Hola Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, muy bien. ¿Y tú, Carlos? Bien, bueno, ya veíamos estas cifras que se dan a conocer el día de hoy, estos indicadores de la actividad económica en Brasil, caída de más de 4% para el 2015, y desde ayer lo que se supo, Valeria, esta reducción en la calificación de la deuda de la nota soberana. ¿Qué estamos observando en Brasil, Valeria? Bueno, en Brasil estamos observando un problema gigantesco. Brasil ahorita está en una situación crítica, que la verdad es que no se ve clara una salida, por lo menos de corto plazo, ¿no? Tienen esa recesión de la que hablabas, con un crecimiento, un decrecimiento de 4%, eso es muchísimo, una inflación alta que rebasa el 10%, y pierden el grado de inversión, ¿no? La perspectiva ayer otra vez, Sandra Huss les bajó otro grado la calificación, con perspectiva negativa, aunado a la calificación ya baja de pitch. Entonces, ya están dos grados, dos niveles abajo del grado de inversión, ¿no? Entonces, esos dos niveles abajo del grado de inversión, pues le cuestan más, ¿no? Eso significa que si Brasil se necesita un deudar, pues le saldrá más cara la deuda, ¿no? Petrobras está a cuatro niveles por bajo del grado de inversión, y la deuda brasileña, imagínate, está en los niveles de la deuda de Bolivia, de Paraguay, de Guatemala, ¿no? Cuando hace unos años era la economía estrella, como te acordarás, ¿no? Yo ya leí dos interpretaciones por ahí que hablan de que las calificaciones que tiene de parte de Fitch, de Standard & Poor's, ya es bono basura. Bono basura, ya, la de Standard & Poor's y la de Fitch ya son bono basura. Moody's todavía la tiene en el último nivel por arriba del grado de inversión, pero eso puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Ahora, la probabilidad de impago, ¿cuál es? El gran tema de una degradación, calificación, creyesticia, riesgo soberano, es que el país no pague. ¿Cómo comprender la posibilidad de impago de parte de Brasil? ¿Sería una catástrofe mundial? Yo creo que sería una catástrofe. Yo creo que están dispuestos a hacer lo que sea para no caer en un incumplimiento, aunque tienen un déficit primario importante. Entonces, de que existe la probabilidad, existe, pero no creo que lleguen a eso, porque sería terrible, ¿no? Pero tienen un año complicadísimo, tienen olimpiadas, ahora tienen el problema adicional del chica, ¿no? O sea, les está lloviendo. Oye, Valeria, si hubiera un impago, sería el primer default después de la crisis, ¿no? De 2008, 2009, porque Argentina obviamente fue antes y a Grecia lo rescataron. Sí, seguramente, ¿no? Yo creo que no va a pasar, yo creo que no van a dejar, no está en el interés de nadie ni en el beneficio de nadie que Brasil impague, porque es la economía más grande de Latinoamérica, y entonces eso nos arrastraría aún más como economía emergente, ¿no? Entonces, incluso nosotros, vamos, de ninguna manera queremos tener ese escenario presente. Pero, pues, desde luego que todo es posible, ¿no? Yo creo que todo mundo entraría a rescatarlos antes de que suceda. Pero sí, el escenario, además, el escenario político se ve muy complicado para la presidenta. Entonces, Brasil sí veo que está en una situación verdaderamente enredada, ¿no? Con broncas por todos lados, monetarias, fiscales, de corrupción, de gasto digestivo. Están pagando los platos rotos, ¿no? Hicieron mucho desastre en años de vacas gordas, y ahorita en años de vacas flacas están pagando los platos. ¿Por qué no crece el PIB de Brasil? Bueno, creció mucho tiempo, y creo que fue precisamente el desaprovechar esa oportunidad, porque cuando creció el PIB brasileño, cuando era en el foco de atracción de la inversión de Latinoamérica, por un lado la moneda se apreció, y pasa con muchos gobiernos latinoamericanos que se sienten un poco como ricos de repente, y empiezan a gastar a lo loco. Entonces, tienen un gasto público verdaderamente desmedido. Imagínate, te puedes jubilar a los 55 años como hombre, como mujer a los 48, tienen el sistema de pensiones más glaxo de Latinoamérica, gastan muchísimo como proporción del PIB en los beneficiarios de la gente que muere. Entonces, tienen un sistema verdaderamente en 55 secretarías. O sea, es una locura lo que tiene Brasil, un montón de ejecutivos, de burócratas de muy alto nivel. Entonces, tienen un componente de gasto de gobierno muy grande. Luego, ¿te acuerdas de estas reformas de Petrobras que de repente le hicieron una empresa muy competitiva? Estas reformas las han estado echando para atrás. Pues Petrobras ya tampoco es esa empresa que se modernizó hace unos años. Entonces, desde luego que se están combinando muchas cosas que están frenando a la economía brasileña. Pues sí, es un cóctel tremendo. Por lo pronto a México, ya lo hemos hablado tú y yo, le favorece de alguna suerte, ¿no? Por lo menos en posicionamiento internacional y comparativo. De alguna suerte, porque también México... México no se benefició del boom de commodities y entonces ahorita no nos está pagando la caída, no se manda de commodities, ¿no? Bueno, salvo el petróleo por la parte de ingresos fiscales. Y Brasil, sí, y ese fue el tema, ¿no? Recibió mucho dinero por commodities y no lo gastó bien, ¿no? Se empezó a gastar a lo loco y tienen ahora un gasto corriente gigantesco gigantesco y un derroche, ¿no? Y pues ahorita que tienen una dificultad por la disminución del precio de los commodities, pues le están pagando agua, ¿no? Bueno, sale pues. Gracias, Valeria. Gracias a ti, Carlos. Saludos.